Muy buenas a todos, aquí estamos Rameo y Sergio K, episodio número 24 de Liga Master Online, perdón Con 300 puntitos más y, si ahí lo pone, racha de 15 victorias consecutivas y ganamos este partido Estábamos subiendo todos los partidos seguidos, pero en el anterior estábamos grabándolo Vamos 4-5-0, no me acuerdo ahora Y como no, suelto el mando Mira que ya, excepto los cojones que nos suelten el mando, pues suelto el mando Se llevó un 10-0 Bueno, bueno Mira, como juega así, voy a jugar yo así A mí voy a intentar que no me pillen más con esas Porque si juega tan abierto Así es como juega todos los partidos ¿Yo? Como él Ah, ya, pero... Es verdad, es verdad, está más o menos así, solo que juega con extremos, parece Madre, esto le voy a poner media punta Que no puede jugar Bueno, vamos a poner aquí a... ¿A qué pongo? ¿Colunga o Abdul? Ah, bueno, Abdul de primero No, el cambio es en el equipo... El Adowa por Ricardo Sí, está aquí Y Remy y Remy ponemos aquí Y vamos a ver... Y vamos a ver... Primero vamos a meter aquí a... A Endia aquí, de central Bueno, y Remy lo has dicho, ¿no? Bueno, sí, Remy ponemos aquí, lo acabo de decir Ah, vale, vale Qué paso de ti Ah, vale, qué cabrón Ahí va, amigo, va... Está aquí Está ahí Se está cambiando la animación él también Parece vos gilipollas los dos Pues sí Ah, por ahí El Kirchhoff no es el quitarlo por Cone Si te pones a Kovacic por Obi o... No, no Bueno, venga Te voy a poner a Martín de defensivo No, al otro A Kovacic Y vamos para adelante La ropa ya no me ha dado tiempo a cambiarla Pero da igual Ahí, quería mirar las estadísticas Porque yo no sé de qué es la estrellita esa de plata que sale Muy raro Yo creía que era racha de 10, pero hemos podido comprobar que no A lo mejor es de 15 Si ganamos este partido, podremos comprobar si es por racha de 15 Si no, pues mira, pues no... No se puede comprobar Bueno, en valoración, si ganamos este partido ¿Cuánto tenemos ahora mismo? 854 Sí Pues eso Si ganamos 856 Si perdemos... 0 840 y... No, 840 Sí, más o menos O 39 Sí, porque bajará de 15 a 14 Menos, no creo que nos baje Y en caso de empate Pues bajará unos 6 Más o menos Pues te pegan cada palo aquí por perder o empatar Y encima con esa diferencia de valoraciones Pues ya me dirás ¡Ay! Bueno, y lo que ya estamos harto de decir es que Solo nos mete contra gente con esta valoración Y tenemos todo quitado menos la fortaleza del equipo Así que, ¿qué vamos a hacer? A ver... Si decir eso lo decimos en todos los partidos En todos los partidos que grabamos Lo que pasa es como suelta el mando Pues eso no se puede subir Ya, vamos ¿Qué sentido? No defendía, lo han visto Como lo bueno No, tío, no Uy, el mío había metido la pierna ahí para robarla, pero... No la robó Vale, vamos Eh, que no me había cambiado la... Vale, ahora Estaba jugando con la estrategia 1 Y nos teníamos al colocar a los jugadores Martín, Verami Mira cómo entra Martín Ala, ala, que pase de mierda Vamos, Martín No, no pases del balón Bueno, Martín Es Martín, pero me da igual Los amigos lo llamamos así Vamos, Atul Atulito, Atulito, Atulito Qué bien al primer palo Al primer palo ahí con la derecha Atul Ramán Es Dios Ya empezamos con el pause No me suelte eso también el mando No, este va a meterse de estrategia Vale A ver, Jorge Toma por culo el portero 3, 6, 1 Por Dios ¿Pero qué? Tres defensas Seis por el medio del campo Se abre en vía y con E Este tío Se abre las bandas Y tú has entrado por el medio Mira, mira Si es que mire cómo los tiene Dios Por Ricardo no voy a pasar Ya sabes Por la banda de envía Dios, Dios Pero cómo Mira, no puede jugar ahí No puede poner su interior Se lo pone medio centro Este mato es lo mismo Pero todos, todos Menos si Colunga Menos Sikardi Colunga medio centro Pero este tío O sea, yo creo que se ha intentado Poner a Rui Michel Ese de extremo No sé, no sé Pero mira que aislación Mira Parece eso El tres en raya Yo creo que se ha Se ha intentado poner ese De extremo Ahora está cambiando Ha puesto al Crick Show Wack Ese de medio centro No sé si podrá Pues sí, parece que sí A ver qué tal es este Le ha pasado lo mismo que a ti Estaba cambiado Lo mismo ha cambiado tácticas o algo Sí, ahora ha cambiado tácticas o algo Porque no Y al Colunga Como lo tiene Yo no me había fijado No, es que antes Carlos No tenías puesto en R1 Teníamos puesto así Ah, claro ¿El Rui Miguel este? Bueno, lo ha quitado ya Estás tú mirando Porque sí, sabes Llevando horas ahí ¿Y qué se me pone ahí En estrategia el tío? Vale, venga Mira, qué tío más pesado Ha sido el cambio Él se puede hacer aquí El Picasso en las animaciones Vamos, señor Buah, Ricardo Ha llegado Ha llegado Ricardo Está presionado Y no me ha dejado tirar O sea O sea Vamos ese, ¿no? Hola, tío ¿A eso la roba? La roba y echa a correr Fuera juego Al límite Y creo que no es eso Uf, menos mal que llegar por él Porque no era Era muy al límite Pues yo diría que sí que era Pero como yo no decido Voy a poder decidir Así Me tío mucho ¿Cuál es el juego, joder? No, con anulárselo Eso sí que era Eso sí que era, ¿eh? Pues yo eso diría que no Casi no la anula Claro Después la anulo el gol Porque sí Por caso falta O cualquier mierda Vale A ver si me lo ha dejado solo Voy a sacársela rápido Antes que me venga alguien ahí Uy, el rebote Que bien Por Dios Porque no pita falta Bueno, ¿cómo haces? Sí, señor Ay Hostia, el con S Es que Buena, azul Ay Bueno, da igual Como haces Joder, macho Le he dado Mucha potencia Con R2 R2 Ay, que si te había puesto El portero El primer palo Tendrías que haber hecho Vaseline, ¿sabes? Es una buena juego No le pinta Madre mía, chaval El rebote Menos mal Que parece que no No, no Sales, no sale Vale, vale Vamos a tú Espérate de primera No te deja Madre mía Te entiendo enganchado Uy Ah Que no sé yo si Era mejor que salga Saque de puertas, ¿sabes? Sí, porque ahora me coge la contra No tengo ahí La pena jugada Vamos a joder, Mangala Madre mía Madre mía Madre mía Vaya, vaya mierda De gol Me ha metido al final No, lo ha hecho bien No, si a 0 Lo ha hecho bien Es que al acabar Si o tú Mangala Ahora empieza un partido nuevo, eh Espero que sea uno más abierto Venga Buscano O sea, por el de fuera de juego Perfecto Vamos Encima de la fuera de juego La turno a la mente dentro Ya sé que estaban fuera de juego Pero pensaba que le había dado tiempo a recular Que baja Es que no me jodas Se ha empezado O sea, de Mangala Que la podría haber quitado bien Empieza a hacer el gilipollas No la quita Lo sacas tú Sí Qué bien Ahora se la pasa Al defensa y todo Por Dios Claro Madre mía Con los pelotazos a Licardi ese Paradón Y gol de rebote Bueno, 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 bueno Menos mal que estaba Mangala Por Dios, macho Lo normal es tirar de primera Y hace puterío Madre mía Se la pasa a ese Entraba perfecto Vamos Por Dios Lo meten todos en medio Para cagarla Vamos, señor Qué va, qué va, qué va Madre mía Se se no lleva todo el partido Robando y soltándola No la sigue Joder Era regate de primera Y una ruleta Y me quedaba solo Vamos Nada, tío Nada Por Dios Es que la unión la coge Y se quedan quietos Vamos, vamos ¿Qué hace Kirchhoff? ¿Pero qué hace Kirchhoff? Atacando de delante de los centros Yo que sé ¿Pero cómo cojones acaba ese atacando? Por Dios O voy a mirar a traer la estrategia O venga ¿Qué jugador envía la pelota? El Girobotty será suyo, ¿no? Sí Vamos, señor Dios, tío Rojando el palo Está con la leche Pero por fuera, claro Si hubiera sido rojándolo por dentro Estaríamos aquí celebrando el gol Bueno Mangala, tío Mangala Es que llega sobrado Y no llega luego No, y otra vez Es que parece que Que va a sobrar el mangala Para llegar y no llega después Bueno, bueno ¿Qué pasa? Vamos, señor No fuera a juego ¡Hola, hola, hola! ¡Dilo pita! ¡Por Dios! ¡Que me ha reventado! ¿Pero qué robo de partido está haciendo esto? No pito una puta falta A ver si pase perfecto Y hace puterío Sí, bueno Espérate, espérate ¡Madre mía! A base de rebote llega, ¿eh? No me jodas Vamos Ahí Córrete la banda Sí, señor Se frena Pero por Dios Sí, pero frenate para coger el balón No para esperar Que te llegue el balón Qué manía De quedarse esperando Que le llegue el balón Vamos, Kadri Hostia, el tirago que ha conseguido pegar Tírale ¡Kadri! ¡Joder! ¡Nada, nada! ¡Vamos a todo! ¡Fuera de la testa! ¡Kadri! ¡No! ¡Kadri! ¡No! ¡No! ¡Joder, macho! ¡Beluda, primera parte! ¡Por Dios! Le podría haber sentenciado la primera parte Ni todo por un error del mangala ese que iba de sobrado Y no ¿Quién fue el mangala, tío? Y eso que es el que peor está Es Kirchhoff Que está en rojo Pero tiene el pecho mal así Pero joder Y ha conseguido tirar y todo Kirchhoff No me jodas, tío Mira, mira Seche es el que mejor está del equipo El mangala El que ahora está cagando Que dice No, está cagando Karol Está cagando No, 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 no Está cagando mangala Yo qué cambios tengo para la segunda parte Acabo de entrar la estrategia Pelissier, Colunga y Remy, creo Jordi Pues Pelissier va a salir Ya por Por Cazre Sacarri por lo porcano Si no Que al menos está mejor Bueno Voy a hacer caso Si esto quiere Aquí Se asignó Y aquí Pelissier Pelissier no puede mirar Cuidado que saca Guadre mía Saca a Ceciño Mangala Y a Megara Ya Ha hecho los tres cambios Ya Con su superalineación Ahí A ver qué puedo hacer yo Primero pelotas Arranca en estos momentos La segunda mitad No, va a ser al pie Va a ser al pie Cuando te lo cogen así Cuando te lo cubren así Vamos, vamos Es el gol La salida Bien, bien, bien Se ha puesto en el primer palo Gol Si se pone en el primer palo Ya 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 atras O sea No que traguen plan No, que tragada Es que En verdad Si se metes por el segundo palo Y el portero está en el primer Es que eso en la vida real Entra también Así que Mucha tragada No es una tragada Porque se clava en el primer palo Pero bueno Son cosas que pasan Cuidado, cuidado Delicardio Parece que no Pero no veo Otra vez Míralo El mastodonte Es de ahí abajo Vamos a quitarse el hombre Atulito Vamos Atulito Vamos Pícala No, tío Es que se iba por abajo Si es que Me da un esfuerzo Que hagan eso Que se queden esperando el balón De esa por la Puta pelota Tú No esperes que te llegue Madre mía Que pase A robar a Catherine No Madre mía Pero Míralo 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 Se choca con dos jugadores A punto de perderla Y se la sigue llevando Vamos Kovacic Vía Ahí Entra A ver a mí Madre mía A ver a mí Que se la va a colgar Se la va a colgar Va a tirar Va a tirar Uno comentarista Que no sabe Lo que va a hacer Los jugadores Es que me falla Hoy la bola De cristal Nada tengo yo bien Oh, feliz Sí, eh Joder, mal Yo no sé para que se apunta con la flechita para romper de cabeza porque no da nula, eh Bueno, ya, me tira donde quiera en verdad Bueno, tío, me gana el helado ese Bueno, 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 bueno Bueno, por Dios A gol Uf Se empiezan a dormir todos y al final tragan, claro Bueno, Kovacic Corre, 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 que llegas Corre, que llegas Guau, casi Yo es que ya metí un par de goles así Que se me ha pasado al portero Empiezo a correr, a correr, a correr Y al final llego yo Y regato al portero Bueno Madre mía Pero, ¿cómo se las pasan ahí? Míralo, míralo Bien, bien Menos mal que me ha metido la pierna ahí, Martín Es que si no meten Ahí la gente esa El primero centro El pie Que la toma de recuperación Pero aún tiene Los defensas ¿Quién la va a meter? Me negará Cómo sube a banda Puterío Y va a estar partido haciéndolo Madre mía Me la quita el muerto, macho Y sin contar Al borde del área Al penalti Y bueno O sea, al borde del área En la penalti No El penalti o la falta esa que me hizo En la primera parte Por Dios El de la banda Madre mía Pero es que le pasa No hace lo que quiere Vamos Vamos Felicien Bueno Dios, tío Es que va a ser de faltas También Bueno, bueno No, tío Eso tiene que entrar Vale, vale Hemos tenido Es que Es cierto rato Poniéndome con los jugadores Delante Claro, claro Es que iba a decir eso Digo Se puede llamar suerte Que estábamos todo el rato Cortándole ahí Pero eso no es suerte O sea, estábamos colocando Bueno, la basación En este caso Colocando a los jugadores Donde iba el pase No es como a ellos Que se llevan los rebotes Porque tiene el jugador justo ahí Y punto No porque lo colocó en ellos Y ahora el tercero No Por intentar va a seguir No, el tercero no Sería el cuarto 3-1 Sí Tenía que al tira normal Pero no confiaba No confiaba en ese Con la zurda No le vas a dar O que sea zurda Que no era Vamos Vamos, vamos Felicien Vamos Buena Por Dios No tira, no No tira, no tira Buena Y el balón se queda en el camino Vamos Tranquilitos, hombre Pero tranquilitos Pero sin perderla Si no No sirve de nada Ir tranquilo Sí Qué mejor forma Que defender Que atacando Vamos No tío Pero te voy a centrar de primeras Céntrala No te la Comas ahí, hombre Tiene más que la tira afuera No dices que controla recto Al menos este rival No parece que Ni a soltar el mando Ni Y está siendo como el anterior El del golcita ese Que se no presionaba Vamos Por nunca Yo tengo que hacer cambio Ya Buena Grandísimo control No, Matur Uy Buah, tío ¿Por qué hace vaselinas? ¿A qué le ha dado a tirar? Era a tirar el R2 Buah, de Dios Una gran ocasión para sentenciar eliminatoria A cambio ya Ya Y si puedes Se mete a Kone por alguien Uf, muy bien Fue fácil, está más muerto que tú Mira, yo estoy muerto Sí, sí, sí Joder, tío, esto que el agua El menú esto Yo el jevic Uf Uf No Ahora se enseñó un por Cáfre Y ahí metes a A Colombo Sí Se va a morir el Cáfre Como primero Ponlo en esa posición Si no, no, ahora no puedes cambiarlo ¿No me queda el cambio o lo que? Ah, no, claro Has metido uno antes Bueno, ni se me acaba el tiempo Pero si yo he gastado solo el Ah, no, claro Has estado hace un rato mirando A ver qué cambios hacía Ah, claro Me la has liado Joder, pero ellos se tiran ahí Dos años en pausa Y no pasa nada Nunca Tú entras dos segundos Y ya se te ha acabado Uy Que empezaba todo el mundo Dejar pasar el balón No, tío, pero muévete No se mueve Mangala Tú no te emociones Ay Joder, yo Mira, tres jugadores Y ha pasado por el medio De los tres Bueno, hay que ir yo Mira, Martín Vamos, vamos Felicien Bueno Vale Bien, bien, bien Perfecta, perfecta Buen golito, eh Tengo acciones rápidas En medio campo Paso en el largo Y ¡zas! Que ahorrasca Por encima del portero Que no es una vaselina Pero es por encima del portero Porque el portero justo lo saca ahí Yo lo vi como mucho Por recuperar el balón Como por no perderlo Mejor dicho ¿No? Pero ¿Qué forma de tirar? Bueno, bueno Pase perfecto Se pueden tirar bien los jugadores Y cogen y se tiran ahí Como la entrada que hacen a los cinco No carry Uy Casi Esa es la caña Buena, buena La dejan casquetar ahí El P7, ese con 82 de finalización Lo tira afuera Está pa' bajo Tiene el pechón rojo Pero está pa' bajo Decimos eso, 82 de finalización Pero en el anterior Igual y todo eso Tenía el 93 Sí, me acuerdo que no tiraron una vez No, sí No va a ser pa' siempre Eso No, claro No es Ah, no Pues como me tiró 80 y pico No va a tirar una afuera Vale Por Dios Que yo quiero coger el portero No, tío Pero Mira Y el tío no la salva Y el portero queda También Por si me cae Se me centró la portería Bueno, ganarte ya no creo que te gane 188 ya Si me gana ahora mismo Es que sí Puedo Ah, pues entonces ya te ha ganado Sí, hombre, pues tú lo dices Kirchhoff Estamos en los últimos cinco minutos de juego El Kirchhoff partidazo, eh Atacando, defendiendo Míralo, cómo corre contra el ataque Míralo ¡Oh! ¡Mamá, mira el Kirchhoff! Si supiera en el Bayern de Tietéñica, eh Te pondrían todos los partidos De delanteros delante Junto con Ribery, Robera y arriba Todos los partidos ¿Y para qué queremos a Goce? ¿Para qué queremos a Manchuk? ¿Y para qué no gastamos más dinero en eso? Bueno, que pase Que pase de mierda Martín 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 Oh, Erwin Miguel, ese Bien, bien Bien, bien Joder, ahora empieza a defender de lujo Vale, muy alta A base de rebote estaba ahí ya, eh Bueno, pues Victoria consecutiva número 15 37 posiciones 20 tibes Este, lo que es que Ha metido un gol Porque más cosas no ha hecho Y ha metido el gol ese de milagro Con un error del mangara ese Que yo que sé Las cosas como se ha dicho, gol de mierda Pero bueno La verdad es que lo ha hecho bastante bien Ha hecho Buenas noches Pues si, luego se ha comido 4 O 3 Que uno ya había metido Siempre el tibio no cuenta Estoy yo, menuda mierda No, a ver 857 valoración Nuevo récord Récord de victoria Número de 15 Ya consecutiva Otro recogido juntos Ya podrían pagar más Sí Hasta no pasemos El nivel de ganancia Como se llama eso Bueno pues Esperamos que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós